...es con todo, tu vida con todo. 14 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Nuestra selección juvenil está perdiendo con Nigeria. Faltan 5 minutos para que termine el partido. Tuvo un tiro en el palo recién. Si pierde ya está. Si pierde queda eliminado porque son los octavos de final. Está atacando en este momento. Ahora justo, justo ahora no. Tanto fuerza, Chiqui Tapia. El Chiqui te organizó el Mundial, todo. Y en la provincia de él, en San Juan, encima. Con este título, para Roma representaba más que para el... Esto sí es bien igual. Ahí viene Nigeria buscando el segundo encima. Se tiene que apurar a Argentina. Le quedan 4 minutos y al árbitro le está llegando un mensaje que tiene que descontar 3 días y medio. Vamos a ver cuánto da el árbitro. Mientras hablamos con el Chacal, si hay novedad, te aviso, Chacal. Dale, perfecto. Con todo respeto. No, por favor. Bueno, si sos usuario Movistar, recordá que tenés Movistar TV. Accedés a su contenido y depende el mes, las promociones, etcétera. Diferentes plataformas. Vamos a arrancar por el género que nos gusta en esta mesa. Terror. Comedia. Que es el terror. No, la comedia me gusta mucho en esta mesa mármol. Esta es una película que se encuentra en la Star Plus y que está haciendo mucho ruido últimamente. ¿Por qué? Porque es una peli que se estrenó en Estados Unidos en plena pandemia, cuando todavía no habían cerrado los cines. Por lo tanto, no fue nadie a verla. Fue un fracaso, más que un fracaso, pero ni siquiera se puede considerar fracaso porque la gente no iba. Pero en Estados Unidos tardaron en cerrar los cines en algunos estados. Y ahí la película quedó bollando y ahora, recién ahora, porque estaba para alquilar digital, pero recién ahora llega a plataformas. Se llama The Empty Man, El Hombre Vacío, y es muy interesante, muy atrapante. Más allá del terror, me parece que la historia está muy bien planteada. Se divide en dos partes. Tenemos una intro asombrosa que sucede en Bhutan, donde ves a cuatro amigos, dos parejas, que están haciendo hiking, están haciendo alpinismo y están explorando ahí de manera irresponsable en algunas cosas, y uno cae a una cueva. ¿Qué pasa? Cae tan o veloz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El otro se pone sogas y demás, baja a buscarlo y lo encuentra sentado en perfecta meditación, como manteniendo una conversación con un esqueleto no grande, gigante. Es comedia, entonces. No, no, no. Podría ser comedia. Como todo género podría ser otro. Sí, pero no, estás de terror, terror, y a partir de ahí se sobreimprime en pantalla día uno. Y ahí nos cuentan qué pasa. ¿Cuántos días son? A mí me da ansiedad. Tres días. Día uno, día dos, día tres. Corte a Estados Unidos. Contala toda, Chucky. No, no, no. Por favor. Estados Unidos. Y pasa algo de vuelta acá con un grupo de adolescentes que se une con esta historia que vimos al principio. Día uno, día dos, día tres. Mientras está esta entidad, este Empty Man, matando gente de manera... ¿Te gustó, Chacal? Bastante. La disfruté mucho. Nos pasamos de plataforma y nos vamos para HBO Max con un documental que estoy disfrutando. Y por ello estoy, porque van a ser cuatro capítulos y hay dos hasta ahora estrenados, que son los 100 años de Warner Brothers. Mirá. Recomiendo, si te gusta el cine... Hay que verlo. Obligadísimo tenés que verlo. Es realmente apasionante por lo que te muestran, por el material que utilizan y por los oradores. O sea, Scorsese, Oliver Stone, Sherlock... Estuve en los estudios. Gracias a vos, Chacal. Exactamente. Es asombroso. El primer capítulo te cuenta la fundación, el comienzo de Warner Brothers por los cuatro hermanos Warner, cómo era Hollywood en ese momento, cómo se fundó Hollywood. Y el pasaje del cine mudo, el cine sonoro. Y te cuenta todo eso, la era de los musicales y demás. Cantando bajo la lluvia, específicamente. Específicamente. Keanu Reeves aparecía. Aparece Keanu Reeves. Hay muchos oradores actuales y del pasado también. Mucho material de archivo de entrevistas viejas de... ¿Ceanola aparece? Ah, era Scorsese. Ah, me lo confundí. Tienen un aire. Es Bas Luzman, el director de Mola Rush, por ejemplo. ¿Queda algún Warner a cargo de la compañía? No. Y bueno, esto es muy interesante porque vas viendo... El último Warner se retira a fines de la década del 50, el último de los hermanos Warner. ¿Pero no tuvieron hijos que se hayan...? Sí, tuvieron hijos. ¿Y ahí hubo quilombo? No, no, lo que pasa es que el último hermano Warner vendió la compañía. Uy, Sacsello. Cagando a uno de los hermanos. No, seas malo. Murieron enfrentados. Mirá que hay plata para repartir. Y se enteró por las noticias encima. Y los DVDs y todo, ¿no? Las cámaras. Todo. Todo lo que tenés ahí. Todo, todo. ¿Y a quién se lo vendió? ¿Se sabe? Sí, a la primera empresa que compró Warner en ese momento. Time, no sé cuánto. Y le dejó a los hombres. ¿Y qué hizo con el dinero? Y lo gastó el poco tiempo después que vivió, porque ya era muy grande. Tenía 80. Segundo gol de Nigeria. Tenía como 80 años ya cuando lo hizo. Segundo gol de Nigeria, estamos afuera. Me distrajo Guido. Igual da... Te lo dieron 8 minutos. 8 minutos. Vamos por el milagro. Vamos por el milagro. Bueno. Salvo que le den el gol a Argentina. En Nigeria el árbitro diga, para mí es gol de Argentina. Igual quiero que 8 minutos más un gol le dieron a Argentina. Para mí el VAR tiene que mirar el primer gol. Bien. 2 a 0 gana Nigeria, quedan 8 minutos de descuento, 7 en realidad. El segundo capítulo abarca lo que vendría a ser el fin de la edad dorada de Hollywood, pos Segunda Guerra Mundial. Te cuenta la implicancia de la guerra. La Casa de los Rojos en Estados Unidos, cuando acusaban a la gente de comunista. Como Hollywood, las listas rojas, la gente que no pudo laburar más, que tuvo que irse del país, etc. Y la salida de todo eso a lo que se llama el nuevo Hollywood, que fue cuando empezaron a filmar en la calle. Y llegando a la década del 70, donde empiezan a aparecer los Scorsese, Spielberg, Coppola, etc. También con... Los Power. Los Power. Contado por ellos también, con mucho rumor de estudio. Y adelantanos algo. ¿Cómo era? ¿Cómo empieza el contacto, el vínculo, esos grandes directores con Warner? Bueno, eso es lo fantástico de estos directores. Los primeros directores de Hollywood eran de oficio, no existían las universidades. Acá, los segundos que nombré, fueron los primeros que estudiaron cine. Estudiaron en UCLA, la universidad de cine ahí. Y empezaron de pichis en los estudios. Iban a pedir trabajo ahí. Iban a pedir... O tal vez buscaban en las universidades. Enrollar cables. Las dos cosas. Y hacían eso. Rebobinar películas. Hacían eso. Muy bueno. Hacían eso y... Ya no deben existir, pero habrá existido. El abuelo que decía, a mí Spielberg era mi cadete en mi película, por ejemplo. Exacto. Bueno, también te muestran con lujo de detalles, con material de archivo, que es muy conocido, la locura de Kubrick, filmando la naranja mecánica, filmando el resplandor, como volvió loco Jack Nicholson. Lo ves a Jack Nicholson sacado puteando cámara en un momento, como diciendo, Kubrick, me tenés podrido, te voy a matar. ¿Cuál era el rival de Warner? Bueno, al principio tuvieron su premacía, Columbia Pictures ascendió, luego uno que se fue de ahí del estudio, que era el CEO en ese momento, fundó Fox. Y te van contando todo cómo se fueron armando todos los estudios. Realmente muy bueno. Van a ser cuatro capítulos, van dos, la semana que viene tenemos uno y la otra tenemos otro, hasta llegar a la actualidad. Cumbren 100 años. Documental de Warner en HBO Max. Y también en HBO Max se estrenó la serie animada, Precuela de los Gremlins. ¿Se acuerdan los Gremlins? Bueno, este se llama Gremlins, los secretos de los Mowai. Mowai, ¿quién es Mowai? Sí. Tan simpático. Que le robó el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Quién a quién le robó? Este, Grogu, Baby Yoda. Baby Yoda se mueve peor que el peor de los... No, no coincido que se mueve peor, pero Joe Dante, el director de Gremlins 1, Gremlins 2, y el productor de esta serie, hizo un tuit medio quejándose, diciendo, che, medio que me chorearon un poco. Baby Yoda tarda dos segundos en pestañear. Bueno, ¿de qué se trata esta serie? Nos cuentan el origen de Gizmo. Es serie animada, estoy hablando. Es una serie animada que transcurre en China, en Shanghái, en 1920. Está masa. Pero ahora. Pero ahora, bueno, esto fue 100 años atrás, y nos cuentan cómo sale de su aldea, llega a Shanghái, y cómo un niño, que el niño es el que se transforma en el viejito, muy viejito, que lo tiene Gizmo en las películas. Bueno, este es un niño, cómo lo empieza a cuidar y tratar de devolverlo a su aldea en un bosque encantado. Van a ser 10 episodios, están los dos primeros, y ya he confirmado una segunda temporada. ¿En qué plataforma es el Chacal? En HBO Max también, y me gustó. Es el Chacal, Matías Lertora, porque ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series.